¡Vamos! Rumbalá, 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 rumbalá El ejército del Ebro Rumbalá, rumbalá, rumbalá El ejército del Ebro JIMBALÁ, rumbalá, rumbalá Un día el río pasó ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Un día el río pasó ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Y a las tropas invasoras Rumpala, rumpala, rumpala Y a las tropas sin basura Rumpala, rumpala, rumpala Buena paliza les dio Ay, Carmela, ay, Carmela Buena paliza les dio Ay, Carmela, ay, Carmela Rumpala, rumpala, rumpala 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 Solo es nuestro deseo Rumpala, rumpala, rumpala Solo es nuestro deseo Rumpala, rumpala, rumpala Acabar con el fascismo Ay, Carmela, ay, Carmela Acabar con el fascismo Ay, Carmela, ay, Carmela En los frentes de Jarama, rumba la, rumba la, rumba la hay No tenemos ni aviones, ni tanques, ni camiones Ay, carmela No tenemos ni aviones, ni tanques, ni camiones Ay, carmela No, 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 no Pero nada pueden las bombas, rúmbala, rúmbala, rúmbala Pero nada pueden las bombas, rúmbala, rúmbala, rúmbala ¿Dónde sobra corazón? Ay, Carmela, ay, Carmela 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 Ay, Carmela Ah, 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 ah Gracias.